Hoy os voy a explicar como me han robado a mi perro y ha acabado en el baño ultra mega llorando por la noche Y porque creo que me lo han robado y no se ha escapado él Este vídeo es algo bastante pero que bastante duro Voy a dejaros el día tal cual empezó como siempre Un día normal en mi vida antes de que pasase la tragedia Hola chicos, me he comprado un nuevo grama gigante, esto guapo Tengo un lago detrás, estoy actualmente en un volcán Pero de repente se ha transformado esto en un millón de malditas bananas Pero bueno, ¿qué cojones hacen los vídeos en mi maldita casa? Bueno, idos ya, fuera, 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 fuera Pero dejadme los plátanos, porfa Marta ha empezado el día haciendo el tonto payasadas en la piscina tóxica Es que realmente es divertido eso Vaya, muchas gracias por los tres malditos plátanos que me habéis dejado en mi maldita piscina ultra mega tóxica ¿A qué sabrán los malditos plátanos tóxicos? Es una muy buena pregunta, pero no la voy a descubrir yo Claro, lo van a descubrir los niños Como dirían los minios Tú le vénes con la papaya Eh, Sergio, ¿alguna vez has probado una maldita banana tóxica? No ¿Alguna vez has apuñalado con una banana tóxica? No ¡Ah! ¡Ah! ¡Me mata! Ariancita, ¿quieres probar una banana tóxica? No Es de la piscina, probala un poco Probala, 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 probala un poco A ver, probala un poco Un poco, un poco de banana No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es como un millón! ¡Es como un millón! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¿Alguna vez todavía has metido platanazos? No Es la primera vez, ¿no? Sí Gracias De nada Lo voy a comer ¿Sabes que te acabas de comer un plátano tóxico? ¿Qué? Luego Arta se empieza a jugar con las típicas tonterías o las típicas cosas que siempre hace De si es verdad o mentira, de los fantasmas y me asustó un poco la misma Es que simplemente quería hacer una prueba, a ver si era verdad ese mito Oye, Sergio, ¿tú sabes que si le dices tres veces enfrente de un espejo Beelzebú, 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 que es un demonio del infierno? ¡No, no, no! Yo no digo eso Que aparece básicamente un fantasma ¡Selti vuelve aquí! Daya, ¿tú te atreves a decir Benzupo tres veces al espejo? No ¿Te atreves a decirlo conmigo? No, que me da mucha miedo Joder, tío ¿Ari, tú te atreves a decir suscríbete tres veces al espejo? Sí Suscríbete, suscríbete, suscríbete Muy bien, y la gente se acaba de suscribir al Broking Canal Ya sabéis, suscribiros al canal que es total, pero que es totalmente gratis Porque si no, YouTube os va a decir Oye, tú, muchacho No te van a salir más vlogs del Tito Harta y de lo que pasa en su maldita casa Porque YouTube ha activado una notificación Que básicamente, si no estás suscrito al canal No podrás ver los malditos vídeos Así que suscríbete Que tenemos que superar a la Disney España Y ya sabéis que cuando los superemos Vamos a intentar hacer una colaboración con ellos Y aparte a los 2,6 millones os enseñaré una cosa súper mega secreta Así que suscribiros y darle like 50 mil likes en este vídeo ¿Te atreverías a decir otra palabra al espejo tres veces? ¿Qué tontería es esto? Tienes que decir tres veces seguidas Benzupo, Benzupo, Benzupo Se ha quedado súper mega rayada ¿Lo dices o no lo dices? No, es que no me olvides de ti Me espero cualquier cosa Si dices tres veces Benzupo, el espejo Dicen que si hay un fantasma en la habitación O rondando por la casa ¡Ay, cállate, Harta! Hace algún ruido o alguna señal De que está en la casa ¿Y por qué lo acabas de hacer y no pasa mal? Porque yo no lo acabo de decir al espejo Por lo cual, Ari Ya que estás aquí, tienes que decirlo Claro que no ¡Va, Ari, va! No seas carada, va! No seas carada No seas carada, es una tontería Benzupo, Benzupo, Benzupo ¿Por qué te estás riendo? ¿Por qué te estás riendo, Ari? ¿Por qué te estás riendo? A mí no me va a tener una gracia A mí no me va a tener una gracia, Ari A lo mejor Benzupo acaba de poseer a ella real Y ella es un maldito fan, fan Fan, 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 fan Es un maldito fan La última vez que yo vi a Max Fue cuando lo sacamos del agua tóxica Porque le encanta bañarse en la piscina Oye, pero tú, muchacho ¿Qué haces ahí en la piscina malditamente verde? Sal, hombre, Max No, no te sientes Max, no te metas Es piscina tóxica No, no, empieza a nadar Max, sal, por favor Te vas a morir Max, Max, por favor Cali, me ayude, por favor Cali, me ayude, por favor Cali, me ayude, por favor Cali, por favor Se está muriendo Max, Max, ven Max, por favor, sal de ahí Max, te tenemos que sacar como sea Salvar a Max, por favor Por favor, sí Por favor, vamos, Max Tú puedes saltar Y saltas Vamos, Max, vamos Tú puedes salir, Max Que salga, por favor Que salga este maldito perro De la maldita piscina tóxica Vamos, Max ¿Ven? ¿Quieres? Sí, chicos Bien, chicos Lo estamos salvando Lo estamos salvando Lo hemos salvado Agua tóxica para todos Hola, buena Sí, salió Let's go Vale Ustedes no sabréis lo que es esta caja Hostias, pero esta caja literalmente va a ser el principio de algo monumental De algo espectacular De algo que va a salir dentro de un mes que llevo trabajando para vosotros durante más de 6 malditos meses El que lo adivine en los comentarios le voy a seguir en Instagram Por lo cual comentar que creéis que es esta pedazo de caja Hola, ¿qué tal? ¿Queréis que os subiera el libro? Sí, por favor Qué bonito Que venimos desde el centro de Cataluña, eh Desde el centro Es que no sé si lo sabéis, pero la casa está filtrada en Google Maps Soy una persona así, el centro del mundo En plan Vosotros buscáis casa de arte y ahí está mi casa Todo guapa la máxima La misina verde llena de minions y de plátanos tóxicos Ahí está, chicos ¿Os puede dar un poco así? Sí, vale ¿No contéis? Ahí está ¿Qué es el sitio? Gracias A vosotros, chicos Hasta luego Hasta luego Sí, 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 sí ¡Tengo la fruta en caja! Miradón, miradón, miradón Vale, bueno Ya veis que dentro de la caja hay cosas negras Ja, 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 ja El día iba espectacular Me estaba divirtiendo Incluso me llegó una cosa Que llevo trabajando para vosotros 6 meses en la caja Que pronto lo veréis O sea, el día iba inmejorable Incluso hicimos un red en la piscina tóxica ¿Para qué me has traído aquí? Tenemos que hacer un reto y el que pierda Se va a tirar de la piscina ¿Pero cómo nos vamos a tirar de la piscina? Si la piscina literalmente es lava actualmente, Sergi ¡Es lava! Tenemos aquí una piscina donde se pueden hacer Muchas cosas Es un portal, así podemos viajar a todas las dimensiones que queramos Eh, sí, seguro que sí Pero bueno, vamos a hacer ya el reto Que la verdad, quien pierda Se tiene la piscina ¿Y qué hay que hacer, Sergi? Jugar al dadito este, quien saque más números Gana Bueno, vale, vas a perder y te vas a tirar a la maldita piscina tóxica, Sergi Si pierdo, me tiro Si pierdes, me tiras, ¿prometes? ¡Prometo! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, Sergi, ojo! Te va a tocar un uno, que no sepas Te va a tocar un maldito uno ¡No! ¡Es un cisco! ¡No! Maldito niño asqueroso Por favor, que yo no tenga esa mala suerte Porque seguro que en esa maldita... ¡Me vas a tirar a esa piscina! En esa piscina seguro que hay nueve serpientes de 285 metros Por favor, decirme por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Voy a abrir los ojos en 3, 2, 1 ¡Noooo! Os presento a la rana Gustavo ¡A la rana Gustavo! ¡A la rana Gustavo! ¡Vamos a rato! Acabó un rato harta, decidió irse con Exal y nos quedamos solos en casa Simplemente pues me fui a un lugar, a otro lugar de aquí de Barcelona A quedar con él y con sus chicos, a pasar el rato Pero después, cuando volví, había empezado mi pesadilla Vale, acabamos de venir a Burger King y Exal, que sí Por primera vez que grabo con Exal después de maldita... ¿Cuántos años? ¿Dos? Desde Fortnite, bro Desde Fortnite, dos malditos años Echate pa' atrás, bro, que te van a salir Echate pa' atrás, echate pa' atrás Corre, corre, échate pa' atrás Un segundo, amigo Un segundo Exal, ¿quién es lo que vas a hacer? Voy a tener que pedir para un rezo un cono y nada más me lo den, me lo voy a tener que estampar Pero, pero, estamparte delante de la chica esta Me lo da, lo cojo y hago Antes de pagar y no Sí O sea, literalmente, bro Me parece bien, Exal, si me lo hicieron, es la reacción de la señora Vale, vamos para adentro mejor ¡Ja, ja, ja! ¡Hemos salido! ¡Ja, ja, ja! ¡Hemos salido! Hola, Jordi Hola, hola Vale, hemos decidido que Exal se estampen con los dentros, o sea, nada más peor es solo Porque es muchísimo más épico que en el MacAuto Exal, ¿estás preparado? Ya estoy listo No, hay bastante, bastante gente justamente por aquí A ver qué es lo que pasa ¿Cómo que es que van a reaccionar? Hay como 5 o 6 dependientes que están bien de por ahí en plan Hay como 285 mil personas viendo los retrasados de los impuentes Como nos vamos a estampar un ¿Cómo es eso yo? Exal, ¿estás bien? Lo pido, me lo estampo y me voy, ¿no? Sí, sí, vale Lo pagas, te estampas y dices Muchas gracias Burger King Y te vas corriendo No sé si estoy listo, voy a salir corriendo en plan No, pero lo voy a pagar, o sea, se paga antes O sea, me lo dan, me lo estampo y me voy O sea, tú pagas, te lo estampas Y en plan, corres y dices Gracias Burger King, te quiero Vale, vale, vale Y si tienes huevos, coges y salgas para la cocina otra vez Paso, paso ¿Me pones un cono de un euro, por favor? Dos Dos mejor, dos mejor, dos mejor Muchísimas gracias ¿Me espero aquí, no? Sí Ok, perfecto De acuerdo, de acuerdo Gracias No, es que me ha pedido Bueno A mí también Vamos juntos ¿Alguna sensación que tengas ahora mismo? Hay nervios, eh Puro los cojo, me los estampo y me voy corriendo Los dos, los dos, en verdad, los dos Vale Se lo están comiendo, se lo están comiendo Salgarita en plan, gracias Burger King Gracias Burger King, me quiero Gracias Burger King, me quiero Tío Tío Bro, tirada Tirada De uno en el diez, cuánto de tirada ha sido lo que acabo de hacer Sí Yo he grabado los dependientes al tío En plan Joder, me están grabando Menudo tonto Se rai, bro, ¿cuál ha sido la reacción? Se han rayado más, están dicho Joder, están grabando Menudo tonto ¿Pero qué han dicho, bro, cuando me he estampado los conos? Se han quedado, se han quedado Se han grabando Se han quedado gilipollas En plan Mira, 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 vas a flipar Bro, no me lo creo, chicos Reto cumplido Se han quedado en plan rollo ¿Pero ese chaval es tonto? ¿Pero te lo metí en los ojos o en la frente? He hecho así, bro, en cuanto me la ha dado he hecho Pum Y se ha ido corriendo ¿Qué tal la mascarilla de lado? Yo me sabía que te aguantaría, bro De plan, te aguantarías así ¿Sabes? Te has salido corriendo, cabrón Es que la que... Es que... Hay una opción de volver En plan Y cuando te den el cono Te subes a la barra y dices Soy un unicorni I'm a unicorni Eso para el siguiente vídeo Imagínate 50 conos ¿Cuántos likes y lo hago yo? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes en este vídeo? 50.000 likes 50.000 likes me parecen inclusivamente pocos ¿Más? 65, minimísimo No, no, 65.432 Me parece perfecto Y ya, no olvides tampoco suscribiros al canal Me parece, Ian ¿Quién cae lo hacemos los dos? ¿Quién cae lo hago yo con Jordi? Así que ya sabéis 65, yo solo 100k con Jordi Y aparte no olvides suscribiros al canal Y es totalmente gratis Y ya sabéis que si hacemos este reto Y no estéis suscritos al maldito canal No os van a aparecer los vídeos Porque yo he puesto una opción En el que los vídeos se bloquean Si no estás suscrito Ahora mismo Más del 60% de la gente Que está viendo el vídeo No está suscrita Es decir, si lo ven un millón de personas 600.000 personas No están suscritas Consecuentemente Esas 600.000 personas No verán el vídeo de mañana Y ya sabéis que hacemos vlog diario Locuras, liadas Y muchas cosas más en mi vida Dulce casita Dulce casita Chicos Hola He vuelto Hola ¿Qué hacéis todos ahí? Nada, tío ¿Qué haces Sergi ahí en el suelo? Sergi, ¿te has caído? ¿Te ha pasado algo? Entonces, ¿por qué es lo que está pasando? Tenemos malas noticias ¿Cómo que malas noticias? ¿Quién se anima? Yo no Yo tampoco A ver, Ari estaba como responsable Así que yo creo que lo tendría que decir ella ¿Pero de qué es? Max ¿Qué pasa, Max? ¿Qué? Bueno, pues Se ha caído No está Max no está, tío ¿Cómo que no está? ¿Qué no está? No lo encontramos Buscado por todos lados Por todos lados Hemos buscado Por el garaje Por aquí Por el puesto Que es donde Hay veces que está He saltado yo hace poco De aquí A ver, a ver Pero como A ver, ¿cómo no va a estar Max? Si Max no puede salir a la calle Vale ¿Y cómo crees que estamos aquí? Nos íbamos a ir nosotros a la calle A buscarlo A ver si No, Max no se ha escapao Porque básicamente Max no se escapa Porque No lo encontramos Harta Que no es ninguna broma Pues no pasa nada Porque tengo un chip Con su geolocalización Así que no tengo Ningún tipo de problemas A ver, voy a censurar esto Porque básicamente Es la ubicación Donde vivimos Pero, vale Mi perro tiene Básicamente un chip Que debería de salir en rojo Pero como que no veo Nada Nada en rojo En el mapa Y tampoco No se ha mostrado, tío ¿Quién le va a quitar el chip A un perro Que está incrustado En su metido cuello? Pues Max es un perro de raza Seguramente Alguien que quería sacar algo de él Hombre, Max es un husky El pelo ¿Creéis que Alguien va a hacer una prenda De un maldito pelo de husky? ¿En serio? Decimos Max es un husky siberiano, ¿no? Sí, es de Pura raza En plan Es un perro 100% husky O sea, en plan No es ninguna mezcla ni nada ¿Quién se lo querría llevar? ¿Todo el mundo Quiere un husky siberiano Real 100% Perro Todo el mundo Es carísimo Pero Ari ¿Qué sentido tiene que una persona Venga a llevarse un maldito perro? Yo qué sé Lo usará para tirarse en trineo Por la nieve Mucho No, hombre He usado el perro Vaya, ¿qué te van a estar diciendo? Es que esto me huele muy a ver Es que esto me huele muy a ver Es que esto me huele muy a ver La realidad La realidad es esta Nosotros estamos a punto de salir a buscarlo Cuando has entrado Y el perro no está Lo hemos buscado por todos Venga, mecario Que sí Que no me evitáis Que él haya dicho Que la gente lo utiliza Para estar en el trineo Y eso es una maldita tontería Como una maldita casa de gracia Chicos, de verdad Dejarme Dejarme en paz Porque esto me está oliendo muy a broma Por lo que estáis diciendo Porque no tiene ningún tipo de sentido Max No lo vas a encontrar Que te lo estamos diciendo Que sí, que sí Que no me lavéis la cabeza Con vuestras tonterías Que no tiene maldita mente sentido Max Hay caquita de perro por aquí Así que tiene que ser por aquí Que no parecen recientes Porque están como un poco petrificadas Pero bueno, chicos De verdad Dejarme en paz No me maldita mente Te lo prometemos Que no está En serio Dejarme en paz Que yo voy a apostar en el agua tóxica Que hay que arrecate Tío Es que Max La verdad es que no tiene ningún tipo de sentido Que Max no responda Porque es que Siempre responde Y es imposible Que ahí está detrás ¿Este Max? No, es del vecino Es que es del vecino, tío Que no está Max Bueno, que sí Que me digáis Dónde está mi maldito perro Y punto pelota Ojalá lo supiera De verdad Y ahora te lo digo como responsable ¿Dónde comes está Max? Pues harta La verdad que no lo sé Yo simplemente Me estaba duchando tranquilo Y cuando salió de la ducha Le he ido a poner la comida a Max Que sí, que sí Que no me sigáis Que no me sigáis Que me dejes en paz Dejadme en paz Dejadme en paz Que yo voy a encontrar A mi puto perro, tío A ver, se me está por aquí Pues este cuarto está reventado Reventado Max Yo me acuerdo cuando era pequeña Que se metía justamente por aquí atrás Pero no, es imposible Que se haya metido Tengo actualmente tres opciones Esta planta La planta de arriba Esta y la planta de abajo Por lo cual voy a empezar a buscar Por todos los cuartos Max Aquí imposible Debajo de mi cuarto También bastante complicado Y aquí en mi maldita terrazo Pues obviamente tampoco está A ver, mi baño No, tampoco está en mi baño Max Tampoco está en la gaming A ver, el cuarto gran que ha estado objetivamente cerrado Y la verdad es que está complicado el tema La planta de abajo va a ser la última que reviso Porque es que literalmente Que es que nunca bajo ahí En plan Max es imposible que se haya metido A la planta de abajo Porque es que literalmente No hay absolutamente nada Y no está ¿Por qué? Por el video perro Y es mi habitación secreta Ya lo sabes Bueno, pues nada Ari, vale Vamos a entrar Que... Max Vale, es que la verdad es que no me gusta Realmente ahora te estoy viendo Como corres De un lado para otro Como si fuera una broma No es una broma No está No está Desaparecido Decidlo todos a ver Desaparecido Que no me toméis los pelos De giliprés Porque no lo soy Vamos a ir justamente para Que creo que aquí no va a estar Max Aquí es que es imposible 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 De que suba Max aquí arriba Hasta aquí no puede ni subir Max Lo sé, lo sé, lo sé Vale Aquí hay otra mini habitación Que tampoco es que es imposible De que Max básicamente Se meta aquí Porque es que Es que no puede subir hacia aquí Porque básicamente Entre las escaleras Aquí hay un hueco Y Max todavía no sabe subir Este tipo de escaleras Porque a lo mejor Se le cae la pata Y ya Pues la hemos liado Así que lo único que me queda por ver Es la planta de abajo A ver, la verdad es que Es bastante, bastante improbable De que Max esté aquí Porque fijaros Que esto está negro O sea, es decir Las persianas de ahí y de ahí Que van a la caseta Están cerradas Y aparte esto está con cerradura Y yo no tengo la llave de aquí O sea, es imposible de abrir O sea, que Max Es que no se puede haber metido ahí Sergi Es que no sabe Ahora te crees La teoría de que Max No está igual Se la ha llevado a alguien Vale, pero es que ¿Qué hacemos? Vale, pues yo Es que la única cosa Es que llamar a la policía Mira, la poli no Porque la policía no sabe Claro Ni lo que tiene Ni tampoco Tiene quien el chip Es ese tipo Y sabes por eso Si lo ya lo habríamos encontrado A la policía se la puede llevar Cuando han pasado más de 24 horas Pero si han pasado 6 Nos van a decir Bueno, pues busca a tu perro ¿Sabes? Y ya está Pues decimos que A ver, lo que me pone un poco raro Es que Literal que Max tiene chip Se lo ha plantitado O desactivado No son tontos Bueno, dejadme a solas ¿Vale, Paco? No entiendo absolutamente nada ¿Qué es lo que está pasando, tío? ¿Dónde está Max? La guardilla, la de arriba Es imposible que suba Vale, esa planta descartada La planta de la puerta de la casa También está descartada A no ser que esté la habitación Secreta de este Ari Pero que es imposible Porque Max Si le metes en una habitación a oscuras Te empieza a arañar la puerta Y empieza a llorar fuerte La habitación de quien tampoco puede estar Porque básicamente lleva Guilherme sin estar aquí Prácticamente Dos meses Y la terraza de esa planta Tampoco está O sea que esa planta También está descartada En mi planta En mi habitación Normal no está En la gaming Es imposible que esté Max En la gaming En la habitación de Nacar Tampoco Porque la planta de abajo Está cerrada A no ser que Es que Después de ese final La verdad es que fue algo Muy duro Porque al principio Pues yo No, 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 no Es que no me lo Quería del todo Hasta que me encerré en el baño Y mi cabeza empezó a pensar Si Max hubiera escapado Y no lo han robado ¿Qué sentido tiene Que no tenga el chip? En plan El perro no se puede quitar el chip Así por la cara O sea ¿Qué tipo de sentido? O sea Un perro no No puede quitarse un chip O sea Está en la piel el chip O sea Si no me equivoco Está aquí Literalmente por debajo Sí, sí Es que no tiene sentido En plan Un perro no puede abrir con sus patas Esto Sacárselo Y irse tal cual No Y yo creo que Si lo ha cogido alguien Lo ha tenido que inutilizar El chip Al final Sigue ahí Pero ya no funciona Como si se queda sin pilas Y en la aplicación del chip No me sale Así que nada Después de que mi cabeza Haya asumido Que me han robado El perro Lo digo así Eso harta Lo vamos a encontrar ¿Por qué? ¿Me han robado el perro? Sí, harta Que sí Que ya nos ha quedado claro Empecé a llorar en el baño Como un niño pequeño Después de llorar por la tarde Otra vez Empecé a Bueno A ponerle su intibetal Ya más Por la noche Pues bueno Muchísimas gracias Por ver este pedazo de vlog Ya sabéis que yo simplemente cuento mi vida Pase lo que pase Yo la cuento Sea una cosa positiva Sea una sorpresa a una persona Sea una desgracia Sea lo que sea Yo estoy ahí Yo estoy grabando mi día a día De eso se trata Y que vosotros día a día Me podáis ver a las 8.40 En mi canal Lo que ha pasado Pero con nada Muchísimas promociones Muchas gracias Darle like Suscríbete al canal Y como siempre digo Vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal